¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en un video más para que dan chicos un videito épico, un videito extremo, un videito bastante bueno y mira que bonita tortuguita chicos Este es el hábitat que te digo que es recomendado para tortugas de tierra chicos, para tortugas de tierra, mira le están dando un pescadito Esta tortuga de tierra parece una tortuga dragón pero me atrevería a decir que no son, ok? Me atrevería a decir que no son, sin embargo si parece mucho mucho una tortuga dragón Tiene la misma morfología así que este hábitat también podría ser recomendado para una tortuga dragón Antes de empezar con el video chicos, quiero mandar saludos para las siguientes personas que aún no hemos actualizado chicos Para Messi Sánchez, Ángel Manuel Rocha, Josué Díaz, El Gato Gamer, Aurelio Álvarez y Tortuguero I.O.I.O. Un saludito para esos cracks, crack, ok? Pues antes de empezar, bueno ya terminando los saludos, pues en el video anterior, espero que los hayan visto en donde mi tortuga tiene dañado Les había dado unas recomendaciones sobre cómo debería de ser el hábitat Les comenté que no hubiera piedras filosas, nada de troncos filosos Y en este hábitat que estás viendo chicos, es como un encierro, ok? Es como un encierro, ¿qué es un encierro? Un encierro es como un pequeño corral, un pequeño, este, una pequeña zona donde encierras a determinados animales Por eso se llama encierro En este caso, en este encierro, en este corral, en esta zona Mira, fíjate, tienen bien, bien delimitado Tienen plantas, tienen malla para que las tortugas no se pasen para otro lado Tienen mucho pasto, fíjate, en el piso hay pasto Pasto, hay plantas, es importante que haya pasto Si no es pasto, el pasto recuerda que el zacate también es pasto Perdón chicos, pasto corriente también Fíjate que hay unas cuantas piedrecillas Hay mucha tierra, tierra, perfecto, esto está excelente Hay unas cuantas piedras que podrían lastimar a la tortuga Sin embargo, no son muchas Están utilizándose para sujetar el encierro Este encierro, fíjate, está bastante, está bastante bueno Tiene mucho, mucho espacio para que las tortugas se puedan mantener ahí caminando Puedan nadar, puedan nadar, no, perdón, puedan caminar No encuentro la zona donde puedan nadar estas tortugas Posiblemente solamente debe de haber por ahí un pequeño bebedero Un pequeño charquito, no se ve en la zona Pero lo que sí es seguro es que pues sí, tiene que haber Porque tienen que tomar agua las tortugas Estas tortugas tienen que tomar agua Si no, se terminarían muriendo Yo me atrevería a decir que es una de esas especies de tortugas de la India No estoy muy seguro qué especie es Pero no me atrevería a decir tampoco que es una tortuga dragón Tampoco me atrevería a negarlo ¿Ok? Porque la morfología es muy, muy parecida ¿Ok? Muy, muy parecida Mírale las patas, mírale la cabeza El color del caparazón no se le nota Pero hay una especie, una subespecie de la tortuga dragón Que el color del caparazón no son muy vivos Son medio grises Y la cabecita también Sin embargo, las patas y la cabeza Sí deberían de tener unos tonos más, más llamativos Como que más rojos, más naranjas No tan grises Entonces por eso yo te digo que Posiblemente esto no es una tortuga dragón ¿Ok? Si te fijas ahí, la persona que está a cargo de estas tortugas Le acaba de dar un charal a la tortuguita Y se lo comió sin problema Se lo comió sin problema Esa tortuga de hábitat terrestre y acuático Recuerda que sí Las tortugas dragón sí pueden andar en el agua Sí pueden andar en la tierra Fíjate en las patitas Las patitas tercera están un poco palmeadas Sin embargo, pues se le ven más los dedos ¿Qué significa que estén un poco palmeadas? Que tiene hábitos acuáticos Entonces, la tortuguita sí o sí Está pues adaptada para nadar Si es necesario ¿Ok? Es por eso que a este tipo de tortugas Yo te recomiendo Que le pongas una zona Donde se pueda meter a nadar ¿Ok? Donde se pueda meter a nadar Lo suficientemente profundo Para que se pueda meter a nadar Y que no sea tan peligroso O sea que tenga zonas de salida Bastante buenos Para que la tortuga también pueda salir Y no quede ahí atrapada Y a la mera hora termine Toda muerta ¿Por qué? Porque no puedo salir Entonces, yo te recomiendo Que tengas zonas para que pueda salir Que tenga rampas por todos lados Para que pueda salir sin problemas En caso de que quiera salir ¿Esta tortuga se puede morir bajo el agua? No, no se puede morir bajo el agua Si llega a nadar Sin embargo, el hábitat No te lo recomiendo Que sea completamente acuático Como estamos acostumbrados Con las tortugas de orejas rojas O las tortugas Yo te recomendaría Un hábitat como este Mira Está el encierro Hay pastito Que le va a servir Para amortiguar El peso del caparazón Recuerda que las tortugas Se arrastran No caminan Alzando su caparazón Completamente Se arrastran Si llegan a alzarlo un poquito Pero no pueden alzarlo completamente Se arrastran Entonces Estarse arrastrando Pues Raspa O toca El caparazón con el piso Al tener tu pasto Pues el pasto Amortigua Y no toca las piedras De manera directa Si hay mucha piedra Como en este caso Pues puede llegar a rasparse un poco Sin embargo Tampoco lo veo tan peligroso Porque las piedras Están muy muy pequeñas Está bien tupidito Y además También Tiene bastante Bastante Espacio Para caminar Chicos Y tiene buen pasto Buena zona de pasto Más bien Y se ve que se está propagando Así que eso está perfecto El pasto se está propagando Estas tortuguitas Te digo Son de carácter Omnívoro Llegan a comer Carne Si se la ofreces Así que No debes de estar preocupado En que Ay híjole Le voy a dar carne Le hará mal Le hará daño No Si llegan a comer carne Si te fijas No tiene piedras filosas Las piedritas que se ven Están allá abajito Luego luego Se nota que tipo de piedras son Parecen como Grava Grava de construcción Hay mucha tierra Que también la hace bien Porque El caparazón Al estar en contacto Con la tierra No se raya tanto Como si estuviera en contacto Con las piedras Eso le ayuda mucho Que haya paso Le ayuda mucho Entonces si tú vas a tener Tu tortuga Te recomendaría Un hábitat como este Un encierro como este Lo puedes hacer más pequeño Si lo puedes hacer más pequeño Recuerda que El agua es Indispensable Al menos para beber Si no quieres que nada De tienes miedo Te da miedo Que se vaya a ahogar Que le vaya a suceder algo Pues no te preocupes Simplemente Ponle un lugar Donde beba Donde no se vaya A meter completamente Y ya Con que tenga un lugar Para beber Ya con eso Con eso lo haces Con eso lo logras Estas tortugas Pues si Como te lo han recomendado Son de hábitos Más terrestres Si llegan a nadar Por ahí tengo Un video De la tortuga dragón Nadando Que la encontró Un tipo en el lago Le corté El video Y se ve como La tortuga Se va nadando Y se ve como Si es una tortuga dragón Ok Por ahí hay unos comentarios De que Ay se va a ahogar Pero se ve claramente Como la tortuga Nada y nada Muy bien Y nada Muy muy rápido Entonces La verdad es que Se ahoga No no se ahoga No le pasa nada A la tortuguita dragón Ok Y bueno chicos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya gustado Te haya dado Alguna idea Para hacer el hábitat Para tu tortuguita dragón Por ahí vi muchos hábitats Buenos en los acuarios Tienen hábitats Muy bien armados Para este tipo de tortugas Recuerda que estamos subiendo videos Chicos Estamos subiendo videos Todos los días No olvides Suscribirte No olvides dejar tu like Dejar tu comentario Nos vemos En otro video chicos Ahora si Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!